Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami, dímelo Fonsi La noche está tan perfecta que bien te ves Oh, ese vestido corto te queda bien Tú sabes que eres mi morena, de todas tú eres la primera Yo a ti te llevo a donde quieras, todos lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami, date la vuelta mami Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mami Date la vuelta mami Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Cómo se congelará, vamos a este momento, síguete moviendo Entonces síguete moviendo, síguete moviendo Yo sé que tú por dentro, sientes lo que siento, síguete moviendo Yeah, yo no cambio mi nena, con ella todo fluye el natural Como nati bien criminal, yo vine normal y ella me sacó el animal Si me dejas yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby, te llevo a donde quieras Todos lo hacemos a tu manera De Puerto Rico a Cartagena De Punta Cana a Venezuela Baby, te llevo a donde quieras Todo lo hacemos a tu manera Así que date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami, date la vuelta Date la vuelta mami, suéltate el pelo pa' mi Date la vuelta mamita Date la vuelta mami, date la vuelta mami Como si congeláramos este momento Síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Yatra, yatra Uno con ese cuerpo no se equivoca Bailando me pegué y la ves en la boca Tú sabes que es mi turno y ahora me toca Tú sabes que este loco a ti te pone loca Vacílalo, vacílalo Ya llego yo, ya llego yo Sos una princesa bien mala Traviesa con esa hermosura de pies en cabeza Así que date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Date la vuelta mami Suéltate el pelo pa' mí Date la vuelta mamita Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Como si congeláramos este momento Síguete moviendo Síguete moviendo Entonces síguete moviendo Síguete moviendo Yo sé que tú por dentro Siente lo que siento Síguete moviendo Síguete moviendo La noche está tan perfecta Qué bien te ves Qué bien te ves Ven y date la vuelta por mí otra vez Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo Síguete moviendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!